El mensajero cuando te amo Cuando todo es gris y oscuro Cuando ya no encuentro el rumbo Y en mi mundo solo hay soledad Apareces en mi vida como un faro que me guía Ilumina todo mi imperio Me vuelves al viento bajo mis alas Eres un centero de luz y verdad Estoy contento de poderlos encontrar Y ver sus rostros alegres Llenando esta bella plaza Ustedes ocupan un lugar muy importante En el corazón del Papa Y en estos momentos quisiera que esto lo supieran todos los niños de México Junto a ti no existe el miedo Ni tristezas ni lamentos Tu mirada llena de ilusión Vas sembrando la alegría Vas tocando cada vida Con tu amor te llevas el dolor No lo no